Estamos felices de este aporte, desde la alcaldía, la municipalidad, todos en conjunto, la milicia, porque creemos en este proyecto, tenemos fe en este proceso transformador, y aquí estamos en resistencia. Palabra de Hansel Cordero, quien es director de cultura y representante de la milicia en el municipio Urdaneta. La candidatura tiene que presarse allí. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a la señora. Va a continuar el vicepresidente ejecutivo y parte del gabinete el recorrido que se realiza por esta población a las afueras. Hay un numeroso grupo de personas habitantes de este municipio quienes se han acercado para participar. Es un día de júbilo acá en el estado de Miranda. Ha nacido pues un prócer este día, y vamos a recordar parte del manifiesto de Ezequiel Zamora. Yo no soy orador ni hombre de pluma, sino un soldado del Partido Liberal, dispuesto a intervenir en todos los terrenos para defenderlo. Y hacer triunfar sus ideas. Pero por...